Música 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 Oigo amante, oigo pa, ajate a tener en la pe, laicatúe y maco a pe, aico se añore y Upe vale a decidir, aguaje donde el pupe, ande que na tu cabrupe, ese mi cero hay De corazón, o cuera, ope y se arojezaron, y este vemos arrastrado, merenda a tu A ope guita y agua, oyo que de puto rupe, te suplicame y decirte, a mi jaguar y coser Música 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 Padrenita, joyas serranas de acuase, batu y botu y ño, reina incoluta de gracia, puna de mojeño y base en morejú Música Allá en el valle, tu eres la lombra, de mojol, va por el botán Y en tu sonrisa, reina morena, hoy me voy y te desaperas Música Y en la alborada de mis ensueños, voy a coger el ojo yo ya Y eso a tus ojos, negros tan negros, pa, lleme, me ca, mi ca, cuñal Música Música Soy tu boeño, músico errante, mamó, jajá, te adocuraste De tu belleza, su noble estilo, y te amo, morado, onda, epa, ve Si tú me quieres, mi madre reña, seré tu esclavo, mi cacuñal No habrá en el mundo nadie morena, hoy yo estoy te bañando y se aguantó Barre, reñita, flor de mi tierra, mamó, pa' y menenderás ajá Por eso digo con toda el alma, hoy pota y teco se embajera Que nos entierren juntos en la misma tumba Porque por ahí se rumora que nos van a matar Si Dios lo permite, en el cielo y en la tierra Que haya en el infinito, no tenemos que amar Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible, en el mismo cajón Estemos frente a frente, para darnos besos Y que eternamente, ya después de muertos Nos va nuestro amor Que nos entierren juntos en la misma tumba Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible, en el mismo cajón Y de ser posible, en el mismo cajón Y de ser posible, en el mismo cajón Estemos frente a frente, para darnos besos Y que eternamente, ya después de muertos Nos va nuestro amor ¡Joder! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Música Música Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Y en tu sugemir recordaré de tu reír Tu vibración que fue canto de amor digno de paz Ya no habrá entonces dolor solo será felicidad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Y en tu sugemir recordaré de tu reír Tu vibración que fue canto de amor digno de paz Ya no habrá entonces dolor solo será felicidad No, 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 te digo un adiós Estrellita del club porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campana de bonanza repicará en mi corazón No, 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 te digo un adiós Estrellita del club porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campana de bonanza repicará en mi corazón Música Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Y en tu sugemir recordaré de tu reír Y en tu sugemir recordaré de tu reír Ya no habrá entonces dolor solo será felicidad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Y en tu sugemir recordaré de tu reír Vibración que fue canto de amor digno de paz Ya no habrán entonces dolor solo será felicidad No, 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 te digo un adiós Estrellita del club porque pronto estaré Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campana de bonanza repicará en mi corazón No, 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 te digo un adiós Estrellita del club porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campana de bonanza repicará en mi corazón Campana de bonanza repicará en mi corazón No, 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 no Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!